De acuerdo con la OCDE, a nivel mundial se consumen 500 mil millones de bolsas plásticas y un millón de envases de refresco cada minuto, muchos de los cuales terminan en los océanos, produciendo 140 millones de toneladas de fragmentos de plástico flotante. En México se producen anualmente cerca de 7 millones de toneladas de plástico. Asimismo, la basura más común en las playas mexicanas son los plásticos de un solo uso, como las bolsas de supermercado, envases de unicel, vasos, platos, cubiertos desechables y colillas de cigarro. Se creó el Comité Intergubernamental de Negociación para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, en particular en el medio marino, INC por sus siglas en inglés, el cual tuvo su primera reunión en Punta del Este, Uruguay, y su segunda reunión en París, Francia. En este sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores organiza con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas en México y la Asociación Nacional de Autoridades Estatales Ambientales un conjunto de talleres para dialogar a fin de que la representación de nuestro país en estas negociaciones establezca la mejor posición de México. Diálogo 1. En las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores Tema. Diagnóstico de la crisis actual de la basura plástica Diálogo 2. Instituto Politécnico Nacional SEC. Unidad Cancún. Cancún, Quintana Roo Tema. Contaminación por plásticos en océanos y aguas interiores Diálogo 3. Universidad Tecnológica de León, León, Guanajuato Tema. Ciclo de vida de los plásticos Diálogo 4. Facultad de Ciencias Políticas Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León Tema. Reciclaje inclusivo e innovación en el uso y producción de plásticos Diálogo 5. Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Yucatán Mérida, Yucatán Tema. Innovación y alternativas en la gestión de basura plástica Diálogo 6. Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora En estos diálogos participaron alrededor de 500 personas Es esencial promover la toma de conciencia entre las personas consumidoras y la colaboración de diversos actores Así como considerar el ciclo de vida completo de los plásticos y buscar soluciones inclusivas La educación ambiental, la participación de la industria y la implementación de incentivos y regulaciones efectivas Son elementos clave para abordar el problema de la contaminación plástica y avanzar hacia una economía circular Son elementos clave para abordar el problema de la contaminación plástica y avanzar hacia una economía circular Son elementos clave para abordar el problema de la contaminación y afirmación de diversos actores